Cerca de 3.500 millones de pesos es la inversión que dio la gobernación de Santander para el trabajo de mejoramiento y optimización de la red principal del sector Santander que comprende desde el barrio Sagrada Familia hasta el barrio Santander, donde se proyecta cambiar 2.000 metros de tubería y tres sectorizaciones para cuando ocurra un daño no se vaya a cortar el servicio del agua. Por ahora el proyecto lleva tan solo un 20% de su ejecución. El pasado jueves se encontró una fuga de agua la cual llegó a la suspensión del servicio de este viernes 11 de mayo a más de 30 barrios. Según la programación de obra presentada por el corotista estamos en un punto de equilibrio programado, sin embargo ya hemos estado tomando y se le ha recomendado tanto al interventor como al corotista hacer planes de contingencia en caso tal de que las ayudas continúen y generen ya retrasos en la obra. Ya están haciendo un plan de contingencia y dado caso, aunque el objetivo no es que nos pasemos del plazo estipulado, porque la gobernación ha sido enfática en que tenemos que hacer la obra durante el plazo estipulado inicialmente, si dado caso ocurre pues va a haber un motivo y ya vamos a solicitar las debidas prórrogas al contrato y también prórrogas al convenio, lo que son adiciones en plazo. Y pues debido a las obras hemos estado trabajando en media vía, media vía como tal, y tenemos toda la debida señalización que nos ha exigido la Secretaría de Tránsito Municipal. Le pedimos a la comunidad pues tener precaución primero al pasar por esta vía, a transitar y también a respetar todas las señales que están ahí instaladas, como es parar o desviarse y también tener comprensión de que es una obra que se requiere, estamos hablando de reponer 2.000 metros de tubería que estaban instaladas hace más de 30 años, es una tubería que requería ya una intervención inmediata y es una obra que es un beneficio para casi 4.000 usuarios que reciben en ese sector.